Hola, mi nombre es Álvaro Fontela y en este vídeo vamos a ver cómo hacer la configuración básica de un WordPress, la configuración que vamos a hacer en ajustes, que hay que hacer cuando se instale WordPress en un hosting, ¿vale? Entonces, evidentemente, esta es mi configuración ideal, hay mucha gente, muchos profesionales de WordPress que tendrán variaciones, que preferirán ajustar otras cosas y demás. Yo esto es lo que hago siempre cuando instalo WordPress, siempre, no cambio nada, ¿vale? Entonces, me voy a ajustes en el dashboard de WordPress, configuro un título y una descripción corta, en este caso puse el mismo, pero yo normalmente esto lo dejo vacío, os explico algo, depende del caso, ¿vale? Las direcciones las dejo así, el correo del administrador del sitio, meto el que corresponda, ¿vale? Aquí, si es un blog normal, no lo toco, si es un blog lo dejo desmarcado, si es un foro, un sistema social o algo que interactúe con el usuario y que necesite que el usuario se registre en WordPress, por ejemplo, un WooCommerce, pues lo marco, pero hay que tener cuidado con esto, porque se nos puede registrar mucho spam, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener algo para prevenir eso. El perfil predeterminado de los nuevos usuarios, cuando usamos BBPress, WoodyPress o cualquier otra cosa, WooCommerce, se añaden nuevos roles aquí, que es donde irán los usuarios que se registran. Bueno, normalmente se deja a suscriptor por si esta casilla se marcara por accidente, por lo menos que vayan a suscriptor y no a administrador, ¿vale? Entonces, todo así, el idioma de sitio, pues es un poco de cada uno, en este caso español, supongo que para todos era español, ya que estáis viendo este vídeo. Zona horaria, muy importante, en este caso en España estamos en más dos ahora mismo, el cambio horario, formato fecha, también es a nuestra elección, yo siempre lo ajusto así, y formato hora también lo ajusto así, es a nuestra elección, el día que comienza la semana, el lunes, en este caso para España, así. Guardamos cambios y habremos guardado, ya se ajustó la hora, ya se ajustó todo, es muy importante tener la hora ajustada para los post-programados, algunas tareas que necesitan la hora exacta, es bastante importante, el servidor también debe tener la hora correcta. Nos vamos a la siguiente pestaña, escritura, y yo esto lo dejo así, no le toco, nunca, nunca, nunca le toco, ¿vale? Incluso desmarco esta opción, pero el resto lo dejo así, creo que la publicación por correo, pues nadie la usa, y esta parte, pues es un poco irrelevante, literalmente, igual que los servicios de actualización a día de hoy, que bueno, los servicios de ping, pues no se están usando mucho. Parte de lectura, yo siempre lo primero que hago es marcar aquí resumen, esto siempre lo marco así, para evitar que los bots puedan crawlear fácilmente el feed de nuestra web y puedan robar los contenidos, si les damos texto completo, pueden crawlear todo y llevárselo todo. En resumen, pues se lo ponemos un poquito más difícil. Número de entradas máximas en el sitio y feed, hay plantillas temas que no usan este parámetro, entonces da igual que lo pongamos que no, lo tenemos que especificar en otro lado, pero las plantillas por defecto de WordPress sí que lo usan. Y esto es lo mismo, pero para el feed, ¿vale? Aquí depende un poco de nuestro gusto, si no sabemos lo que es esto, pues lo dejamos así. Parte de arriba, también depende un poco de la configuración del sitio, normalmente un blog que tenga importado el blog, lo dejamos aquí en tus últimas entradas. Si queremos especificar una página de inicio predeterminada que hemos creado previamente desde aquí, simplemente pulsamos aquí y la marcamos, bueno, en este caso solo tengo About creada, nos la daría a elegir y la marcamos, y si queríamos poner una página para el blog, por ejemplo un barra blog, tendríamos que crear la página barra blog, o sea, blog y seleccionarla aquí, ¿vale? Esta última opción es lo que va a hacer que Google pueda ver o no nuestro sitio, no verlo, sino indexarlo. Verlo lo puede ver siempre y cuando el sitio esté publicado en Internet, ¿vale? Pero podemos elegir si bloqueamos mediante el robots o no. Cuando un sitio está en desarrollo, yo prefiero mantenerlo en modo mantenimiento y no usar esta opción, porque nos puede dar algún tipo de problema, ¿vale? Lo normal, si es un sitio que nunca va a estar en Internet, pues marcamos esto, un sitio de pruebas o lo que sea, pero en caso de que sea un sitio que vamos a publicar en Internet en algún momento, que vamos a poner a funcionar, yo prefiero usar un plugin de mantenimiento y esto siempre desmarcado. Debemos tener mucho cuidado. Si marcamos esto accidentalmente en un sitio en producción, podemos tener algún problema, bueno, vamos a tener algún problema porque en nuestro sitio, pues, va a ir, bueno, tenemos problemas de SEO. Pestaña comentarios. Yo siempre uso los comentarios de Discus o los de WP Discus. Yo los de WordPress no me gustan, yo creo que se han quedado anticuados, creo que necesitan una actualización. Sí que es verdad que le han añadido funcionalidades con Jetpack, pero es que hay que instalar Jetpack. Entonces, yo, normalmente, simplemente para no recibir un correo cada vez que alguien hace algo o tal, desmarco estas dos casillas y el resto lo dejo así y uso Discus. Si queremos meternos en la configuración de todo esto, pues, un poco según gustos, según lo que a nosotros nos queramos usar y demás, los comentarios, es que estas opciones tampoco nos dan muchas posibilidades. Entonces, yo recomiendo usar otro sistema de comentarios o al menos apoyarse en un plugin que nos permita aumentar esas funcionalidades de los comentarios de WordPress. En medios tenemos esto. Yo solo toco dos cosas aquí. Una es, si nosotros usamos Instalatron para instalar WordPress, nos saldrá esto. Este campo, ¿vale? Esto es por una personalización que se hace en el wp-config y, bueno, la ventaja es que esta es la ruta por defecto. Esto también apunta a la ruta por defecto, pero con una ruta absoluta. Y yo recomiendo hacer esto. Seleccionamos, borramos y guardamos. En el momento que guardemos, desaparece. Y así dejamos la ruta por defecto. Sin problemas, porque si no, en una migración futura, esto nos puede traer problemas. En otros casos, no verás ese campo. Directamente verás lo que estamos viendo ahora mismo. Y yo también recomiendo, encarecidamente, desmarcar esta casilla. Desmarcamos esta casilla para que no se organizen mes y año y así tener todos los archivos en la misma carpeta. Con lo cual, si algún día queremos optimizarlo en masa o hacer cualquier cosa en masa con los archivos que hay dentro de un blog de nuestro WordPress, podemos hacerlo fácilmente sin tener que ir mirando dentro de cada carpeta. Esto es muy importante hacerlo ahora, al principio, ya que después es imposible. Tendremos que subir de nuevo las imágenes o hacer algún tipo de ñapa, parche o lo que sea para jugar con eso. Y, por último, la configuración más importante que he visto nunca en WordPress, que es esta, porque sí que en el futuro nos puede dar problemas si cambiamos esto, los enlaces permanentes, la estructura de permalinks o enlaces amigables de WordPress. Marcamos nombre de entrada, que es la más simple que existe, con el parámetro postname y guardamos. Y con esto ya estaría guardado. No elegimos ninguna de las otras, simplemente nombre de entrada. Si tenemos alguna necesidad específica, podemos crear una estructura personalizada. Como ves aquí, podemos añadir variables y demás, pero normalmente nombre de entrada. Es lo normal en estos casos. Y esto es todo. WordPress está configurado, tiene la configuración básica. Ahora hay que empezar a construir a base de plugins. ¡Ciones! Gracias por ver el video.